Buen día, Mauro Rete, saluda desde aquí, desde Solplay 91.5. Hola, sí, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día. Sí, todo bien, todo bien. Bueno, contanos un poco detalles de esta manifestación. 8.30 tienen pensado congregarse allí frente a la municipalidad. Sí, seríamos autoconvocados, no representamos ninguna facción gremial ni nada por el estilo, sino que defendemos nuestros derechos, que están siendo avasallados. Hay una reestructuración, me parece bárbaro, por parte del Ejecutivo, pero están avasallando nuestros derechos, porque están trayendo gente con cargo, o quieren incorporar gente con cargo en el piso 10, de controles especiales, que no corresponde. O sea, se nos están cortando la carrera administrativa a muchos de nosotros que tienen capacidad y años de antigüedad. Y, bueno, no sé si en connivencia con este nefasto personaje que todavía está al frente de Azoen, porque no se puede nombrar, sigue haciendo de la suya. Bueno, yo lo único que te pido, que en el piso 10, nosotros las últimas lesiones las ganamos, que en su momento fuimos la oposición de esta gestión que está ahora en Azoen, ¿no? Porque todo tiene que ver con todo esto. Y, bueno, como que quieren incorporar gente que responde a ello. ¿Son muchos los trabajadores autoconvocados que están en esta situación, que van a manifestarse durante la mañana? Y, por ahora, somos los del piso, ¿no? Y, bueno, se van a ir sumando gente seguramente de otros lugares. Esto, 8.30, ¿la idea es manifestarse en la explanada, hacer algún tipo de corte de tránsito? No sé, no, por ahora no tenemos nada previsto de eso, pero, bueno, esperemos a ver que nos atiendan a alguien, que nos dé respuesta de nada. El otro día hicimos una asamblea en el piso y el Ejecutivo no nos quiso atender ninguno, ni siquiera un coordinador, nadie nos quiso. No tenemos respuesta de nada, ni del gremio, ni de nada. Ustedes ya vienen llevando adelante, entonces, este reclamo desde hace algún tiempo. Sí, lo que pasa es que nos desayunamos con esto en estos días y, bueno, seguramente lo tenían orquestado hace varios meses esto, ¿no? Ya lo tenían apalabrado, pero bueno. Acá, yo lo único que nosotros que defendemos es la carrera administrativa de todos nosotros, ya sea la gente administrativa como la gente operativa y que tenemos capacidad uno por uno de los que estamos acá en el piso, ¿no es cierto? Y nos dejan afuera de todo, ¿no? Trayéndonos gente de afuera, por supuesto. 8.30 entonces la manifestación allí frente a la municipalidad. Te agradezco mucho el contacto y seguramente vamos a estar allí para seguir el tema. Gracias a vos por hacernos saber nuestro reclamo y buenos días para la audiencia. Ahí estaba la palabra de uno de los trabajadores autoconvocados que va a manifestarse hoy frente a la municipalidad exigiendo algunas cuestiones que tienen que ver con lo que consideran ellos nombramientos arbitrarios en algunas áreas municipales. Hoy 8.30.